Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Candy Strips. El día de hoy me encuentro en la ciclopista de Puerto Marqués que conecta con Playa Revolcadero y me encuentro con... Axel Luis Camila Acompáñenos en este recorrido. ¡Vámonos! Esta ciclopista la puedes encontrar en el retorno que está antes de llegar a Playa Hermosa, justo del 8 a mano izquierda. Bueno amigos, el primer percance de la tarde. Camila Su bicicleta se le cayó la cadena. A ver... Así ya vamos a comenzar nuestro recorrido. Aquí la bicicleta a Camila se le había salido la cadena, pero ya se la acomodamos. A ver, Antoine, ¿qué esperas de este recorrido? Que no me caiga. Ok, ¿y tú Camila? Pues que no me canse tanto de las piernas porque eso es lo que es mi... Es mi debilidad. Tu debilidad. ¿Y tú? No salir volando como la última vez que vine. Bueno, lo que yo espero de la ciclopista es que no las pasemos muy bien, que les guste este video que vamos a hacer para ustedes porque vamos a disfrutar la ciclopista como todos los días y sobre todo que vean cómo es hermoso este lugar a pesar de que no tiene mucho cuidado. Ahorita está un poco lleno de ramas porque como acaba de pasar o estamos en la época de la lluvia, están creciendo las plantas y todo, la fauna. Exacto, muchas gracias. Aquí, miren. ¡A ver, Antoine, ayúdale a tu hermana a voltear su bicicleta! Está bien, está bien. Mira, hay un hueso. A ver. Primero el cráneo. ¡Ay, que ya me da miedo! Estamos sudando, ¿eh? Está el calor muy intenso, ahora sí, con toda la actitud. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Venga, yo también me voy a subir! Se le acaba de volver a salir. Vamos a arreglarle la cadena a Camilita, ¿por qué? Aquí su bicicleta, no sé qué tiene. La voy a volver a voltear, ¿ok? ¡Sí! A ver, suéltala y agarra esto. ¿Te estás grabando? ¡Sí! ¿Te gusta grabarme, verdad? ¡Sí! Cuéntenme si estoy haciendo bien lo de la cadena o si ustedes tienen un mejor método. Miren, para hacerlo, porque la verdad yo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! sin detenerte Camila que le de sin detenerte ten la manita arriba suscríbanse al canal y compartanlo y 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 ya estamos a la mitad del camino pueden notar por este puente y 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 como el de su prima no sirve él se la va a llevar neta son los mejores los amo con la orilla Luis gracias te amo vamos tú puedes miren aquí hay lodo porque están arreglando ya estamos aquí en el puente donde la laguna se junta con el mar ahorita vamos a ver si podemos ir a grabar hasta allá vamos a intentarlo como me puedo bañar a ver hasta ahorita como te ha parecido el recorrido Luisito pues muy bueno nada más un poco enfadoso por la cadena ya contamos ese tema pero en general no contando la cadena sino todo el recorrido las plantas del hecho que nos encontramos un cocodrilo todo eso como te ha parecido pues la verdad muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno con arroz blanco cool ok la verdad yo estoy muy muy feliz porque a pesar de que ya hemos hecho este recorrido muchísimas veces hoy lo estoy disfrutando muchísimo más porque tuvimos muchas adversidades para poder llegar hasta aquí sin embargo ya aquí el héroe de Camila vino a ayudarnos a que la bicicleta esté al 100 se había aguadado un poco algo así así que la cadena se le salía cada rato pero ya estamos al 100 bien ahorita de regreso va a estar más cómodo irnos porque ya vamos a ir con toda la actitud y vamos a ir muy bien así que pues no 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 se salgan del vídeo que es hasta el final porque vamos a ir a ver cómo está el mar aquí y vamos a ir a ver cómo era antes el puente que está aquí esa carretera es nueva este esta ciclopista es nueva por eso también las queríamos mostrar pero antes para poder cruzar este esta laguna del lado revolcadero para poder llegar por ese camino a puerto marqués solamente podías hacerlo caminando solamente lo podías hacer pues o en bicicleta también pero en no porque el puente era de madera sin embargo nos hemos percatado en estos días que ese puente lo conservaron así que acompáñenos a recorrerlo antes de que existiera este puente de concreto las personas pasábamos caminando por este puente de madera ahorita ya quedó un poco falso niño no te atrevas por favor quedó un poco falso pero la madera se podría o en tiempos de lluvia la madera se caía es que pues se los vamos a mostrar desde aquí está un poco peligroso la verdad yo no me arriesgaría y tampoco arriesgaría ninguno de aquí de mis niños y 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